Bueno, pues vamos a continuarlo y pues también igual vale la pena hacer pequeños repasos, pero así muy muy rápidos, porque tal vez se ha incluido un poquito de gente, aunque ahí están los videos, nada más los estoy subiendo así, no he chocado ni siquiera si se escucha o no. Sí, 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 todo bien. Ah, bueno, entonces, pues qué bueno, entonces ahí están los videos para los nuevos que están… Pero bueno, de todas maneras para que amarre. Entonces, en lo que digamos que de la moraleja más importante que hemos visto con todo el chorro de la teoría que vimos la semana pasada, es que una de las formas, una de las teorías más utilizadas para dar garantías de que el modelo que uno aprende en el entrenamiento se pueda generalizar afuera del entrenamiento, era la suposición de que todos los datos que recibíamos venían de la misma distribución. Entonces, digamos, ese es un aspecto muy muy importante, es como que la base de que esto funcione. Entonces, no sé qué tanto lo hablé esos días, pero no sé si tengan dudas a qué se refiere con que vengan de la misma distribución, o sea, en qué sentido decimos que los datos vienen de la misma distribución para hablar dentro y afuera del conjunto de datos. O sea, ese es, digamos, el ejemplo, bueno, el contexto es que, no sé, el conjunto de datos, x, y, y, entonces vienen de una distribución, ¿no? Son, son, muestreados, también es muy importante, hay ID, este, se generan así, pero también cuando evaluemos, vienen también de la misma distribución, o sea, también la evaluación, también es de la misma distribución. Entonces, ¿qué es una distribución de probabilidad aquí sobre los datos? O sea, ¿qué se refiere que sea con una distribución de probabilidad sobre los datos? O sea, si digamos que el espacio de los datos es esta, pues es el espacio x, es el, los posibles valores que puede ser la entrada a nuestra función. Por ejemplo, en el caso de las imágenes, un puntito de estos, ¿a qué corresponde? ¿A una imagen, o no? A una imagen, ¿no? Y digamos que ya en el contexto de aquí de Machine Learning, como lo hacemos, cada uno de estos puntos es una matriz de 24 por 24, lo que decidamos hacerla, y en números de 0 a 1, si es escala de grises, o tres de esas matrices, y ya lo quedemos en diferentes canales, ¿no? Todo eso ya lo vamos a estar viendo. Pero todas esas matrices, pues son un montón, ¿no? O sea, por ejemplo, si generamos aleatoriamente cada uno de los valores de esa matriz, pues no nos va a quedar una imagen, ¿no? O sea, no nos va a quedar, va a ser algo completamente, pues así, ruido, ¿no? Normalmente se ven así como puntitos, nada más, medio locos. Pero también, por otro lado, ahí también viven todo tipo de, o sea, digamos que viven todo tipo de imágenes, de animales, de paisajes, de números, de letras, etcétera. Entonces, cuando decimos que tenemos una distribución sobre este espacio, es que vamos a hacer un experimento aleatorio, donde vamos a agarrar en base a esa distribución un elemento de aquí. Y esa distribución le puede dar más peso o menos peso a diferentes imágenes que están en nuestro espacio de muestra, que como se le llama en probabilidad. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo caras, o sea, si estamos haciendo cosas con las caras, que por cierto fue muy controversial hace muchos años, donde con nada más análisis de caras querían predecir si una persona era introvertida o no, o cosas de ese estilo, y se supone que sí tenía muy buena precisión ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si son caras, pues de todo este espacio de posibles matrices de 32 por 32, pues las caras que sí consideramos caras, digamos, los humanos, pues es una región así bien pequeña, es una región bien pequeña que puede estar. Entonces, si vamos a tomar una muestra al azar de esto, y esa es la con la que vamos a entrenar, y imaginamos que son de caras, pues la distribución va a estar cargada en estas cosas, va a ser casi probabilidad cero que tomemos una matriz de estas de ruido. Aún dentro del, si le hiciéramos en suma al espacio de las caras, también podemos tener un montón de distribución. O sea, por ejemplo, si hacemos el estudio aquí en México, pues el tipo de cara va a ser muy diferente a si hacemos la distribución en Japón, o sea, la forma ya que tenemos en las caras ya esas particularidades, los ojos rasgados o cualquier cuestión racial, pues también tiene que ver con esa distribución. Entonces, también, por ejemplo, si hacemos un estudio ese con caras de aquí en México, a lo mejor ya no se trasladan muy bien ese modelo a Japón, a lo mejor ya no va a predecir también si es introvertido un japonés, una japonesa o no. Entonces, que vengan con la misma distribución es que sigue siendo una cara al azar, o sea, la cara de la persona es al azar, pero sí va a tener al menos esta distribución donde con alta probabilidad, pues va a tener una sola boca, una nariz, dos ojos, aunque a lo mejor uno esté tuerto. Entonces, eso es a lo que se refiere que es la misma distribución. Entonces, que necesitemos que vengan de la misma distribución para que podamos garantizar generalización, pues como que hace sentido, ¿no? O sea, no puedes tú querer predecir algo si no tienes conocimiento, o sea, si no asumes que tiene una estructura común las cosas que estás tratando de predecir. De hecho, de muchos libros, ya más o menos viejitos o cursos, por ejemplo, a veces a Machine Learning le llaman tratar de aprender la distribución de los datos, o sea, tratar de, porque es desconocida, o sea, no la conocemos, nunca vamos a asumir que la conocemos, aquí nada más estamos asumiendo que tienen la misma distribución, tanto cuando entrenamos como cuando probamos, pero no la conocemos, y parte de aprendizaje de máquina es aprender esa distribución, tratar de entender esa distribución. Entonces, pues ya vimos eso, vimos que eso era lo que daba la garantía, y después vimos que con Hothfing, una desigualdad de probabilidad, podíamos ver que si ya teníamos una H fija, y evaluábamos en un conjunto generado IID de entrenamiento, que también lo hacía en ese conjunto, iba a ser muy parecido a cómo lo iba a ser ya cuando generábamos de nuevo al azar una muestra, y que también lo iba a ser ya para cualquier muestra que llegase. Entonces, hasta ahí fue donde quedamos, y digamos que eso es esa cosa. Y bueno, pues ya este es, digamos que un resumen muy rápido. Entonces, ahora lo siguiente es que en Machine Learning no hacemos eso, no agarramos una función así cualquiera y la probamos y ya ahí nos quedamos. O sea, lo que queremos no nada más es que nuestra función se generalice, o sea, que cómo lo hace en el entrenamiento sea parecido a cómo lo hace fuera, sino queremos que lo haga bien, o sea, queremos que lo haga el chiste de todo. O sea, queremos que lo haga bien en el entrenamiento, y que también lo haga bien fuera del entrenamiento. Y ahorita con esto nada más lo que hicimos es ver que el estimado que tomemos de una función dentro del entrenamiento, sí más o menos es parecido a cómo lo va a ser fuera del entrenamiento. Pero que es en realidad lo que hacemos en Machine Learning. O sea, en Machine Learning lo que hacemos, ya está todo feo, pero bueno, de modo lo voy a poner así. O sea, tenemos nuestro conjunto de entrenamiento, lo obtenemos pues muestreando IID, ¿no? Aquí igual lo voy a poner aquí. Este es nuestro conjunto de entrenamiento. Y después, igual ya lo han escuchado, lo escucharán en los cursos introductorios, etcétera, después lo que hacemos es entrenar un modelo, ¿no? O sea, entrenamos un modelo que el chiste es agarrar una cosa que reduzca el error en ese conjunto de entrenamiento. Entonces, ¿qué cosas involucran entrenar un modelo? Y ahorita va a ser muy genérico y ya después vamos a ver cosas muy específicas. Entrenar un modelo lo que escoge, lo que involucra es escoger una familia de modelos. O sea, lo involucra escoger de nuevo otro espacio de objetos, pero ahora ese espacio de objetos van a ser funciones. Que en este caso, por ejemplo, de las imágenes que hemos estado hablando, pues deberían ser funciones que toman como entrada una imagen y ya producen, dependiendo de lo que queramos, por ejemplo, si son los siete números, debe de producir siete clases, siete números, diez números, tiene que producir diez clases, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada uno de los puntos que están aquí son funciones del dominio al contradominio. Y cuando escogemos un modelo, lo que estamos haciendo es escogiendo de nuevo un subconjunto de todas estas posibles funciones. Porque si este es todo el espacio de funciones que van de matrices de 32 por 32 a 0, 1, imaginemos que es nada más detectar si el número es un 8 o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, todo el espacio de funciones son todas las posibles funciones que pueden existir que van de matrices de 32 por 32 a 0 y 1, ¿no? Entonces, cuando decimos que vamos a entrenar un modelo, lo primero que tenemos que decir es cuál subconjunto de estas matrices son donde vamos a entrenar. Por ejemplo, el conjunto de redes neuronales, de una capa, con tantos neuronales de entrada, y etcétera, ¿no? ¿Y por qué eso define una familia de modelos? Porque ya dependiendo los pesos que tienen en sus aristas, que ya todo eso lo vamos a ver, estoy hablando por más o menos igual los que ya tienen una idea, pero hay que ajustar los parámetros del modelo, pero cada conjunto de parámetros que define una red neuronal va a ser uno de los puntitos que viven aquí adentro, ¿no? Entonces, cuando entrenamos un modelo, pues de todos estos puntos, o sea, de todos los diferentes modelos que podemos tener, pues vamos a necesitar este... pues encontrar el que lo haga mejor aquí en el conjunto de entrenamiento. Entonces, vamos a... de cierta forma, digamos que ya matemáticamente, pues lo que vamos a agarrar en nuestra F con la que vamos a tratar de aproximar la F verdadera, pues va a ser la... la arcmin de entre todas las Fs que están en nuestro espacio de funciones ya restringido, por ejemplo, aquí sea el de redes neuronales, y el que minimice el error en el entrenamiento, ¿no? De esta F en el dataset de entrenamiento que nos dieron. Digamos, es la F que estamos agarrando, o sea, ese es el proceso que vamos a hacer, o sea, vamos a optimizar. De hecho, aquí es donde mucha... de hecho, equivocadamente pienso yo, mucha gente decía que, sobre todo hace muchos años, hace por los 2000, cuando yo empezaba a estudiar estas cosas, decía que Machine Learning nada más era optimización, o sea, que era como que una rama de la optimización, y aunque optimización aquí, como vemos, es muy, muy importante y muy relevante, pero no es, o sea, de hecho hay distinciones muy relevantes que hacen que a veces cometamos errores y vemos a esto nada más como optimización. Entonces, optimización aquí es una herramienta, pues sí, para escoger la mejor en nuestro conjunto de entrenamiento, pero vamos a ver que hasta puede ser peligrosa. Y ahora todavía siendo el problema más sencillo, pues vamos a suponer que el espacio de funciones o la familia de donde decidimos escoger cuál tomar, hasta vamos a suponer que es un conjunto finito, o sea, vamos a suponer que es una familia aquí adentro, pero le voy a poner una P de pequeña o P de, iba a poner F de finita, pero ya es F, F, pero igual, o sea, si tenemos ahora una muy pequeña que tengamos 100 funciones, o sea, que alguien nos dice, mira, estas 100 funciones yo creo que te funcionan, y aún así uno quisiera escoger la mejor, pues también lo que trataría de probar es que dentro de esas 100 funciones, pues bien ver quién la hace mejor en nuestro conjunto de entrenamiento, y pues ya tomamos la mejor y esa es la que proponemos. Hace sentido este procedimiento, o sea, es para entrenar nuestro modelo y cuál creemos que lo va a hacer mejor, pero ahora regresamos a lo que vimos la clase pasada, a ver a lo que nos gustaría decir, ahora cómo se compara esta función que hasta le voy a poner mejor en vez de F gorrito, voy a poner F estrella, de que ya es la óptima en nuestro espacio de funciones, fue la que tenía el error en el entrenamiento más pequeño. Entonces, ahora yo ya voy a tener este EIN de esta función F estrella, pero ahora quiero compararlo, o sea, quiero compararlo, cómo lo va a hacer si yo ahora ya tomo una muestra al azar de mis entradas, y ahí es donde voy a probar a F estrella, o sea, quiero ver cómo lo hace fuera de entrenamiento. Y pues yo tenía el resultado de hace ratito, ¿cuál es la probabilidad de que se desvíe en el entrenamiento y fuera del entrenamiento, que es su media, que se desvíe de un Epsilon y lo que teníamos era de Hoffsting, que la probabilidad de este evento pues iba siendo cada vez más pequeño mientras crecía el tamaño del conjunto de entrenamiento. Y pues sigue siendo una sola función, ya es la función que, entre todas estas, pero que optimizaba esta función de entrenamiento. Aquí la pregunta es, ¿esto aplica o no? Y viéndolo así desde que desde el proceso del experimento probabilístico, ¿esto aplica? Entonces, primero, como que todavía no... Con la parte del error en el conjunto de entrenamiento, todavía no me queda tan clara la parte de la N que estamos utilizando, porque pues en el conjunto de entrenamiento vamos a tener, al menos en nuestro machine learning, todavía no hay clave, que tenemos entrenamiento y pruebas. Entonces, nuestro error en el conjunto de entrenamiento se refiere a ese error que tiene en los datos que utilizamos como prueba, en esa sección de prueba. No, o sea, el conjunto de... Vamos a aclarar eso. O sea, ahorita estamos en el contexto donde nada más tenemos un conjunto de entrenamientos, este digamos es train. Y luego también aquí ya normalmente como se le hace en machine learning, todavía hay otro paso, pero también podemos tener test. Todavía podemos separar train en validation y train, pero ahorita pensemos que es nada más train. El error del que estamos hablando ahorita que hace el modelo es en este conjunto de entrenamientos. Aquí sí ya son los valores que nos dieron, o sea, ya son la base de datos que nos pasó con quien estamos colaborando o que nos pasó Kaggle y que vamos a probar. O sea, ese es el error en el conjunto de entrenamiento. Ese es el error que estamos hablando. Aquí es este C, este CIN. O sea, EIN es el error en el conjunto de entrenamiento. Y el error fuera de entrenamiento es cuando ya nos llega un nuevo elemento de la misma distribución, pero que ya no, el modelo no lo vio, o sea, el modelo no lo vio para entrenar. Que por ejemplo en Kaggle ya es conforme te evalúan. O sea, ya cuando tú entrenas con tus datos que te dan y ya propones un modelo y lo subes, o ellos a lo mejor a veces nada más te dan las entradas y tú pones los resultados de las salidas pero sin conocerlos y ya ellos te regresan el resultado de que también lo hiciste, ¿no? Ahora, cuando no es Kaggle, como nosotros lo hacemos, es por eso que separamos Train y Test. Entonces, el error fuera del entrenamiento, como lo vamos a estimar, es con el conjunto de Test. Pero si Train lo utilizamos para entrenar el modelo, el modelo lo conoce. Entonces, ¿cómo podría equivocarse en esa? A eso va, de hecho es todo lo relevante. Se puede equivocar, o sea, por ejemplo, ahorita estuve hablando de redes neuronales, pero a lo mejor todavía me agarro aquí una familia mucho más chiquita, pero también es relevante, ahorita todo esto lo vamos a ver, que es la familia de modelos lineales. O sea, nada más van a ser modelos que van a ser la forma que tienen esos modelos, es una suma de las variables de todos los píxeles. Y con eso voy a tratar de predecir. Entonces, ese va a ser muy difícil que logre cero en el error de entrenamiento. O sea, de hecho, casi imposible que logre cero. Entonces, ese, aunque es un modelo, que es una familia infinita, porque todos los parámetros pueden tomar valores en los reales, de todas maneras, seguramente el error en el entrenamiento no va a ser cero, ¿no? Y de hecho, lejos de cero. O sea, yo creo que sí va a estar, apenas va a tener precisión de unos puntos 3, yo me imaginaría. Pero creo que la pregunta era más que lo que decía la vez pasada, ¿no? Que ese conjunto de test no lo vamos a usar. Sí, y aquí el conjunto de test no lo estamos usando. O sea, aquí ya, digamos, es donde probamos nada más que también fue nuestro modelo para dar un estimado de cómo lo va a hacer afuera. Si ya lo empezamos, si no nos gustó esto y ya empezamos a ajustar las cosas, es cuando ya se empieza a ver como que es una forma de entrenamiento también que le llaman contaminación, pero ahorita, pues así es donde estamos, ¿no? Entonces, la N que debemos buscar aumentar porque nuestra... Es aquí. Esa, la N que es la computadora de entrenamiento. Ajá. Ok. Y bueno, y entonces la respuesta es que no, o sea, esto ya no aplica a cuando lo tomamos de la familia de funciones, porque pues esta función, de hecho, es una F estocástica, ¿no? Esa es la función F es lo que resulta de ver mi conjunto de datos, a ver todas las funciones que tenía en mi familia de funciones, ver quién la hace mejor en el conjunto de datos, que ese conjunto de datos es aleatorio. Es el conjunto de datos que nos dieron, pero todos se tomaron de muestra IID. Entonces, es un objeto aleatorio que de hecho tiene un bias hacia ser más pequeño, o sea, hacer, este... dar un valor más pequeño, porque pues es lo que estamos optimizando. Igual, un poco de intuición, o sea, no es exactamente lo mismo, pero es parecido. Es como si tuvieran, este... no sé, un dado, ¿no? O sea, tienen una distribución de un... de tienen hasta... para que... no sé si es que tan bueno es el ejemplo, pero supongamos que tienen 10 dados, ¿no? Todos son los 10 dados y son justos, o sea, no están cargados, y caen entre 1 y 6, ¿no? Y entonces, este... pero ustedes no saben, ¿no? O sea, no saben si sí están cargados o no, entonces quieren hacer un experimento para ver si sí está cargado o no el dado. Y hacen... agarran, este... pues, este... pues, esos dados y los echan un montón de veces, por ejemplo, los echan... agarran un dado al azar y lo echan 10 veces, o 100 veces, y ven qué valor sale en el dado. Y después, por un lado, hacen una variable aleatoria que es la que estábamos haciendo ahorita, que es, este... nada más ver qué tanto se... bueno, no sé si es el mejor, pero bueno. Y después hacen una variable aleatoria donde agarran el mínimo de todos esos 10 dados, o sea, hacen el mínimo de los 10 lanzamientos de los dados que hicieron. Entonces, ese mínimo, pues, va a ser el menor de entre esos 10 dados, ¿no? Y de esos 10 dados que agarraron, pues, va a ser uno de los dados dentro del 1 al 10, va a ser el que logra el mínimo, a lo mejor el que salió 1, ¿no? El que salió 2. Y si ese experimento lo hacen muchas veces, pues, van a tener una distribución de los valores que tiene el mínimo de echar 10 dados justos del 1 al 10. Entonces, es claro, pensaría yo, que esa distribución va a ser muy distinta a la normal, a la que todos los valores tienen el mismo peso, ¿no? O sea, aquí va a estar cargado hacia que el valor es pequeño, porque estamos escogiendo para que sea pequeño. O sea, la prueba, aunque es uno de los dados el que salió con que era el más pequeño, pues, como estamos escogiendo el menor de todos los posibles estos, pues, está cargada la distribución hacia que el valor sea más pequeño. Entonces, aquí también, como estamos agarrando el mínimo, o sea, estamos tratando de ver de dado el conjunto de datos aleatorio que tomamos, pues, sí es claro que la distribución que vamos a, que la función que vamos a tomar, pues, lo va a tratar de hacer bien aquí, pero es muy distinto a que ya también lo vaya a hacer bien afuera, ¿no? O sea, porque ahorita la estamos agarrando explícitamente. Un caso extremo que también es el que se dice mucho, es qué pasa si hacemos este experimento, pero donde nuestra familia de funciones es todo F. O sea, son todas las posibles familias, todas las posibles funciones que pueden haber del dominio. ¿Cuánto sería el error del entrenamiento allí? que ahora sí ya es lo que lo que mencionaban ahorita. León, ¿verdad? Perdón, dos meses. ¿Cuál sería el error? Y ahorita me estoy viendo muy genérico, ¿no? Estoy diciendo, ni me has dado las imágenes cómo sé cuál va a ser el error, pero sí lo pueden responder. O sea, ¿cuál sería el error si mi familia de funciones son todas las posibles funciones? Cero, ¿no? Porque siempre va a haber la función que viene en mi conjunto de entrenamiento y pues el error es cero, pero eso es casi, es cuando dicen que es memorizar, porque yo puedo agarrar, de todas estas funciones va a haber muchas, pero puedo agarrarme cualquiera que da cero en el entrenamiento y fuera del entrenamiento pues yo ya nada más puedo poner valores al azar, ¿no? Pero es claro que, pues, memorizar las imágenes pues no está tomando nada de la estructura de la distribución, o sea, nada más va, o sea, a dar ruido allá afuera, o sea, es poco probable que esto se cumpla, ¿no? Que la garantía de fuera de entrenamiento se va a dar porque en realidad de hecho no nos está dando nada de información, o sea, el tener cero en este error en el entrenamiento para toda la familia de funciones pues no nos está dando nada de información, o sea, ya sabíamos que iba a ser cero si ni siquiera hacer nada, ¿no? Si ni siquiera el trabajo de encontrarla, ya sabíamos que iba a ser cero. Pero por otro lado, si tenemos un error muy pequeño con un modelo lineal, a lo mejor aquí sí podría hacer sentido de que eso sí generalice, o sea, eso sí ya está dando la información de que, pues al menos en el conjunto de entrenamiento el error es pequeño y para un modelo lineal, o sea, pareciera que el modelo sí es lineal, ¿no? Y todo lo que hace esta teoría de estadística de aprendizaje es formalizar por qué podemos dar esa garantía. pero aquí lo primero que quisiera, porque ahorita estoy resaltando es que ya al escoger la que minimiza entre todas mis funciones en mi familia que estoy considerando, pues esto ya deja de aplicar, o sea, ya aquí Hotfing deja de aplicar y pues entonces todo esto que hablamos la semana pasada pues ya no funciona, ¿no? O sí, ¿no? A lo mejor ya podemos ahí, siempre es una pelea, ¿no? De ya no funciona, ¿qué podemos hacer para que esto vuelva o intente, o se intente funcionar? Y pues es donde vamos a utilizar ahora primero una herramienta así muy burda y después vamos a refinarla un poquito. Entonces, sí, definitivamente esto no funciona, pero ¿qué sí podemos hacer? O sea, si por ejemplo ahorita en el caso donde mi familia de funciones es finita, ¿qué podría hacer? Supongamos que son 100 funciones nada más aquí. O sea, tengo de la F1 al F100 que son mis candidatos sobre los cuales voy a tratar de minimizar y voy a escoger al más pequeño. pero ya dijimos que perdemos esta garantía, pero ¿qué podemos hacer al respecto o qué es lo que podemos hacer? Y para dar una cota que sea correcta y a ver qué tan buena pues ya lo veremos, vamos a utilizar este, este se llama Union Bound, o sea, en probabilidad tenemos esta regla que si tenemos la probabilidad de la unión de muchos eventos, eso es menor o igual que la suma de las probabilidades de los eventos individuales, eso es una desigualdad que es válida siempre y este y pues vamos a tratar de utilizar esto y ¿cómo vamos a tratar de utilizar esto? O sea, vamos a hacer, por eso se le llaman cotas uniformes porque vamos a decir bueno, yo sé que cada una de mis hipótesis y la manejo así en aislado y lo hubiera probado así sin ver los datos y ver qué tan bien lo hacía en el entrenamiento, yo sabía que eso su estimado sí va a compararse como cómo lo iba a hacer fuera del entrenamiento, pero ahora tengo 100 de esas, entonces si quiero que ninguna de ellas se desvíe de su error del entrenamiento y fuera del entrenamiento, pues lo que puedo decir es que lo único que me queda hacer es decir que ninguna se desvíe mucho, cada uno de estos eventos, cada I, a lo que se referiría sería el evento pues como los tenemos, ¿no? de cuál es el evento de que EIN para la función yésima de nuestra familia de funciones se desvíe de E OUT de esa familia yésima y esa se desvíe más de un de un Epsilon, o sea, digamos que cada uno de los eventos es lo mismo para lo que ya hemos estado definiendo, pero para cada una de las funciones que tenemos, entonces si después yo hago esta cota uniforme, o sea, lo que voy a estar diciendo es cuál es la probabilidad de que si hago esta unión cuál es la, qué es lo que diría, qué es lo que está diciendo si ya lo hago con respecto a estos eventos, digamos si lo quisiéramos poner en palabras, qué es lo que estaría diciendo, o sea, cuál es la probabilidad de que cualquiera de esas funciones se desvíe de su media por más de un Epsilon, o sea, porque es un OR, O sea, cuál es la probabilidad de que cualquiera se desvíe de su media, o sea, cuál es la probabilidad de que alguna de ellas no vaya a predecir bien. Sí, sí queda claro qué es lo que estaría diciendo esto, o sea, si tenemos 10 candidatos, pues es como que yo lo voy a hacer el experimento, es como si hiciera el experimento individualmente para cada uno de esos 10 candidatos y pues a todos en principio les va bien, pero si ahora mi experimento es de que pruebo con todos ellos cuál es la probabilidad de que alguno de ellos se desvíe de su media y pues esto es lo que estaría diciendo este evento, esto es lo que está diciendo y la probabilidad de que alguno de ellos sea malo, entonces si queremos que esa probabilidad sea pequeña es como estar diciendo cuál es la probabilidad de que, o sea, la probabilidad de que uno sea malo es muy pequeño para cualquiera de los que están en mi familia de funciones y como tienen esta forma ya podemos aquí usar cada uno de estos y es como Hotfing pero aquí ya lo que entra es este factor que es la cardinalidad de la familia de funciones que estamos tratando, no sé cómo le puse, y ya ahora sí por lo que nos daba Hotfing entonces lo que está diciendo como ya tienes muchas funciones que estás considerando y queremos una cota del error que te desvíes fuera del entrenamiento pues entonces hay que considerar ya también el tamaño de la familia de funciones por ejemplo aquí se ve que si hubiera usado todo el espacio de toda la familia de funciones completa pues ya no es para nada informativo esta cota, ya nos dice la probabilidad de que alguna se equivoque pues es menor o igual que uno pues sí, ya sabemos siempre que la probabilidad de que de cualquier evento de cualquier cosa es menor o igual que uno pero por ejemplo si tuviéramos poquitas funciones aquí si fuera finito el conjunto de funciones pues aquí ya todavía la hacemos ¿por qué la hacemos o en qué sentido? porque como esto está decreciendo exponencialmente y si esto es finito así nada más aunque sean mil nuestra familia de funciones pues iba a haber llegar un momento en que esta función pues va a dominar a mil o sea va a dominar al mil que estamos multiplicando a nuestra a nuestra familia de funciones entonces aquí ya se empieza a ver algún aspecto que es muy importante con respecto a generalización que tiene que ver la complejidad de la familia de funciones aquí viendo complejidad como cardinalidad y cuántas cuántas muestras se necesitan para garantizar que si lo vamos a hacer fuera bien fuera del entrenamiento o sea mientras más grande en cardinalidad es nuestra familia de funciones más muestras se van a necesitar pero en este caso aunque sea muy grande si es finita pues de todas maneras como esto cae exponencialmente pues si rápidamente vamos a llegar a lograr que esto sea suficiente y ahora podría me parecer bueno esto pues no es para nada relevante si hasta la familia de funciones más sencilla que es el modelo lineal pues esta cardinalidad del modelo lineal pues es infinita y de hecho ya hay muchas versiones de infinitos que podemos saber entonces no sirve de nada pero de hecho esto sí sirve y sí es útil en la práctica no sé si alguien también que ya haya visto un poco de machine learning ahorita se lo puede identificar de dónde se utiliza esto o sea dónde esto también hace sentido y ya tiene que ver un poco con el error de validación que todo esto lo vamos a ver con detalle cuando veamos hay una hay una hay un creo que hay una parte de todo esto de los errores pero bueno cuando sí podemos tener una familia de funciones que es este que es finita y cuando la podemos tener aunque no es finita en realidad pero normalmente la práctica se maneja como finita porque ese problema de tensión es muy difícil comparado con el que hacemos aquí en las redes neuronales es cuando estamos haciendo selección de hiperparámetros o sea cuando estamos decidiendo entre cuántas este cuántas deben de ser las capas de mi red neuronal o estamos decidiendo este por ejemplo en otros modelos qué tan profundo va a ser mi árbol en unos árboles de decisión o qué tamaño es el K de un modelo que tiene un hiperparámetro K etcétera entonces hay por ejemplo unas veces algunas una estrategia común de optimización nada más es definir diferentes valores para cada uno de los hiperparámetros para la tasa de aprendizaje etcétera y eso nos queda un cubo de hiperparámetros que normalmente pues es empieza a crecer exponencialmente con los posibles valores que le ponemos a los hiperparámetros pero normalmente lo dejamos como finito entonces este eso o sea eso aplicaría para ver qué tan bueno o sea también ahí sigue siendo el mismo problema de que estamos viendo entre todos esos posibles hiperparámetros vamos a ver quién lo hace mejor en un conjunto de validación entonces también tenemos ahí el bias negativo bueno el bias hacia ser lo pequeño el bias negativo podría decirse entonces también por eso el conjunto de validación no puede ser tan pequeño porque si no también el estimado no va a ser bueno o sea ahí se sigue aplicando este conjunto cuando es finito este asunto entonces no sé si tengan dudas o sea básicamente lo que eso quiere decir es que mientras más grande sea la familia de funciones necesitamos más datos para el entrenamiento para nulificar esa multiplicación de esta ecuación básicamente y es como que una cota pues así muy burda de probabilidad o sea si tú quieres que ninguno de estos eventos se cumpla o sea que ninguno se pase que la diferencia sea mayor que un epsilon pues nada más usamos la desigualdad de la unión que es correcta matemáticamente y vamos a ver que si alcanza a aplicar ahorita con unos vayas pero bueno otra pregunta si me puede subir tantito ahí donde está el arc min que es donde estamos definiendo la f estrella eso quiere decir que todas las funciones las que yo voy a estar evaluando que también lo hace con el conjunto de entrenamiento van a ganar exactamente los mismos datos de ese conjunto o es no, no si los mismos datos aquí ya se agarra el de aleatorio pero ya se queda fijo ya tenemos nuestro conjunto de entrenamiento y por eso es que tienes vayas así ese conjunto de entrenamiento o sea por eso es que te estás especializando en ese conjunto de entrenamiento pero ese fue raro o sea si vuelvo a hacer el experimento la f que salga pues va a ser distinta entonces también por eso dicen que cuando hay overfitting es porque cuando estás tomando las peculiaridades que fueron al azar del conjunto de entrenamiento y no de todo el conjunto de datos como tal ¿alguna otra pregunta o comentario con respecto a esto? Pues de hecho aquí que está aplicando de manera individual porque por ejemplo aquí cuando estamos poniendo o sea la disigualdad de hotfitting aplica cuando tú tienes una aquí en este caso de las funciones cuando tienes una función fija o sea tú ya fijas una función y después vas a hacer este experimento donde vas a tomar n muestras de tu espacio de entrada y pues vas a tomar n muestras a id después vas a agarrar esta función y las vas a probar en estas n muestras que quedaron pues ahí aplica la desigualdad de hotfitting o sea te va a decir que tan bien lo haces aquí pues te va a ser parecido a como lo vas a hacer afuera o sea digamos que ahí aplica pero cuando ya no aplica directamente es cuando tomamos las n muestras y ya que están tomadas de un conjunto de funciones previas que también ya habíamos definido agarramos a la que mejor funciona en ese conjunto de muestras o sea esa función que tomamos que es esta f estrella que estoy poniendo aquí para esa ya no le aplica hotfitting pero lo que sí le aplicaría hotfitting es a todas las muestras a todas las funciones que ya definimos de antemano en su conjunto y para todas aplica individualmente pero ya para decir que la que es mínima le aplica pues no pero entonces lo que podemos decir es cuál es la probabilidad de que entonces ya no puedo decir cuál es la mínima pero de que ninguna se equivoque o sea cuál es la probabilidad de que ninguna se desvíe por más del épsilon que estoy pidiendo de hecho no es que ninguna se equivoque de que ninguna se desvíe del épsilon porque a algunas le puede ir bien y a otras le puede ir mal etcétera es la probabilidad de que ninguna se desvíe de su épsilon pues ya puedes hacerlo como la unión o sea cuál es la probabilidad de que ninguno de esos eventos malos se dé pues la probabilidad va a ser menor o igual que la probabilidad de que alguno de esos eventos malos se dé para cada una de las funciones aisladas que era lo que era hotfitting inicialmente entonces por eso aquí nada más estamos aplicando hotfitting por el número de funciones que se tengan sí está está muy bien entonces este pues ya aquí vamos haciendo progreso y de hecho ya entra un poco esta esta pelea entre complejidad y este y cuántos datos se necesitan para poder generalizar o sea que que por ejemplo si resulta que tiene un error pequeño para una familia sencilla pues va a ser preferible y etcétera todavía lo vamos a hacer énfasis más adelante pero ahora por otro lado ya también aquí puse pues una cosa que es problemática que es que la mayoría de las funciones de interés aún las más sencillas como los modelos lineales pues esta cardinalidad es este es infinita entonces pareciera que esto también es un poco inútil y lo que sigue lo que vamos a ver también así brevemente y sigue no este no viernes no pero a partir del próximo vamos a ver esta teoría de Vapnik y Chernovenkis no sé si nunca investigado si estoy pronunciando bien pero es esta teoría de aprendizaje estadístico que está bastante bastante padre pero es precisamente cómo poder en vez de utilizar así nada más la cardinalidad de la familia de funciones es utilizar una versión alternativa de complejidad de función pero que también va a estar multiplicada por esto mismo pero que tenga las veces como que decir de qué tan complicado qué tan complicado es y entonces vamos a definir ahorita y esto sí lo vamos a definir una nueva una forma de definir la complejidad de las diferentes familias de funciones que sea útil en este contexto aún para todas las familias de funciones que son infinitas en cardinalidad y vamos a ver que hace mucho sentido o sea bueno al menos para mí esa definición de complejidad de funciones que es la BC Dimension por Vapnik y Chernovenkis y la vamos a ver entonces este pero bueno todo esto es lo que de hecho más bien ya no me dio tiempo de quitarlo pero ya esta va a ser la forma en cómo vamos a tratar de probar ya el teorema completo entonces esto es lo que vamos a estar haciendo los viernes en el examen no va a venir nada de esto porque si de por sí aquí ya estoy siendo un poco medio técnico pues esto todavía es mucho más pero si lo vamos a ver y también lo voy a grabar ahí por si les interesa está bastante padre son varias ideas de probabilidad de cómo podemos lograr lo que se puede lograr pero hasta antes de llegar a eso pues ahora vamos a esta parte vamos a tratar de dar una definición de complejidad de funciones que nos sea útil en este contexto de aprendizaje estadístico y es a lo que le vamos a llamar como la BC Dimension entonces aquí también es un poco abstracto pero también si hay cualquier duda pues ahí me me preguntan entonces para eso primero vamos a definir varias cosas entonces lo primero es que vamos a definir un conjunto de datos también aquí tenemos un conjunto de datos de x1 hasta xn son los mismos datos de Machine Learning que aquí están sin el Y aquí nada más son los datos la entrada son los x y son ahorita unos datos arbitrarios pero son de uno hasta n entonces lo primero que vamos a definir y aquí en notación de esto no sé si viene desde Vapnik pero este creo que esta notación la tomé de precisamente de ese curso que también es un libro de Mostafa de Learning from Data que les llama dicotomías entonces que van a ser dicotomías generadas por una familia de funciones f en estos puntos y va a ser lo primero que va que es importante que quede claro entonces de nuevo lo que queremos definir ahorita hacia el problema que estamos tratando de resolver es de una de dar una medida de complejidad de una familia de funciones entonces esta F son modelos lineales son redes neuronales y de hecho aquí es interesante porque podemos pensar en redes neuronales no como todas las posibles redes neuronales que pueden existir pero por ejemplo una familia de funciones son todas las redes neuronales con 25 neuronas en la capa intermedia 400 neuronas en la siguiente capa y esa es nuestra familia de funciones o sea todos los posibles pesos que pueden tener esa estructura de funciones es una familia de funciones y puedo tener así diferentes tipos pero este F es una familia de funciones entonces ahora si alguien me da un conjunto de puntos arbitrarios o sea alguien me da un conjunto de puntos yo puedo ver esta familia de funciones que tan buena es en el sentido de cuántas dicotomías puede generar para este conjunto de puntos y que son dicotomías nada más van a ser diferentes asignaciones y aquí estamos en el caso binario o sea que todo esto es en el caso binario o sea todos cada familia de funciones su salida nada más es más uno o menos uno o sea nada más son que esto si la gente lo ha generalizado a multiclase y hasta regresión pero esta es la forma más sencilla de ver entonces por ejemplo aquí así para tratar aunque es muy simplificado supongamos que el espacio x es en dos dimensiones y aquí tenemos nuestros puntos aquí tenemos el x1 el x2 el x3 y hasta por acá el x4 entonces son puntos que están en mi espacio de entrada entonces si yo me agarro una función de mi familia de funciones y por aquí yo tengo esta familia de funciones que estoy ahorita tratando de definir todas sus cicotomías que tiene entonces si yo me agarro aquí una funcioncita de mi familia de funciones una f1 pues yo esta f1 la puedo evaluar puedo evaluar todos estos datos en esa f1 entonces para esa f1 en particular por ejemplo esta puede puede evaluarla por ejemplo cuando aplique aquí f1 a este x3 me puede dar este me puede dar más 1 puede aquí darme más 1 aquí menos 1 y aquí menos 1 también o sea nada más estoy evaluando mi función en esos puntos y esta fue f1 pero también aquí adentro de mi espacio de funciones pues también vive una f2 y f2 también la evaluó y ese resulta que también dio más 1 pero aquí ya dio menos 1 aquí también dio menos 1 y aquí también dio menos 1 entonces es otro posible conjunto de valores que genera esta familia de funciones porque son los que evalúa otra función distinta f2 entonces aquí cuando se refiere a este conjunto de todas las posibles dicotomías que genera una familia de funciones van a ser todos los diferentes posibles patrones que le puedo asignar a estos x que puede generar mi familia de funciones por ejemplo si mi familia de funciones me voy a un extremo nada más consistiera de una sola función pues entonces este conjunto nada más va a contener un elemento que son los valores que le asigna la función a ese valor pero también puedo tener un chorro de funciones pero a lo mejor están medio redundantes y resulta que entre todas nada más generan 5 diferentes dicotomías porque todas tienen mucha coincidencia en muchos de los valores entonces este pues esta f para una familia de funciones es como que cuántas posibles etiquetados distintos yo puedo generar que también empiece a hablar de la complejidad porque si en mi conjunto de entrenamiento pues va a venir con los datos y después las etiquetas verdaderas de la función que me interesa si mi función es muy complicada para ese tamaño de conjunto de datos que son 5 y puedo generar todas las etiquetas igual estamos regresando a ese caso no informativo o sea como que es lo que estamos viendo un poco porque pues si puede generar todas las etiquetas pues es lo suficientemente compleja para que no importa cuáles etiquetas vienen en el conjunto de entrenamiento pues va a haber dentro de esta familia de funciones una que las va que las va que las va a ajustar entonces pues eso es lo que para un conjunto de datos fijo este SF es el son es el conjunto de dicotomías o asignaciones de o digamos etiquetados que puede generar mi familia de funciones no sé si si queda clara la definición más o menos no me queda claro todavía que es la dicotomía si la dicotomía o sea digamos vamos a hacerla vamos a la dicotomía sigue como la clasificación que genera su función si exactamente exactamente vamos a suponer que que agarramos que hacemos nuestra tablita de verdad o sea yo voy a hacer mi tabla bueno no es tan necesariamente de verdad pero aquí vamos a agarrar x1 x2 y x3 y aquí voy a poner todos los posibles valores que puede tomar x1 x2 x3 supongamos que aquí de nuevo es así un caso muy serio aquí puede ser los reales aquí podría ser punto este punto punto 2 punto 3 punto 8 no todos toman valores entre 0 y 1 aquí para un posible valor aquí para otro posible valor es punto 4 punto 5 y aquí así son todos los posibles este valores que puede que pueden que puede no y de hecho y de hecho no de hecho estoy mal voy a ponerlo así al revés tenemos x1 x2 x3 no sé x4 que son los valores así arbitrarios de entrada que dan cada uno ya tiene valores específicos de nuevo este igual si vale punto 9 este vale punto 7 punto 1 punto 15 son los valores que tienen los x y de hecho hasta también para que quede claro igual son valores como lo estaba dibujando allá arriba son valores en dos dimensiones entonces este vale punto 7 coma punto 1 y este vale punto 2 coma punto 5 punto 9 coma punto 9 punto 7 coma punto que por cierto no sé por qué estoy poniendo muchos puntos 7 pero no sé si llegaron a ver uno de que según es un el 7 es una cosa que los humanos tenemos mucho a escoger como aleatorio cuando cuando no es aleatorio como se llaman ese pero hay unos videos en youtube que son famosos no también pero pero hay otros donde habla de este 7 son luego también son los padres porque son bastante buenos pero bueno son nuestros números y entonces ahora lo que vamos a hacer o sea lo que estamos haciendo aquí es vamos a agarrar nuestra familia de funciones y vamos a agarrar la primera función de nuestra familia de funciones y vamos a ver cuando evalúo esta función para este x1 a lo mejor me va a dar menos 1 y aquí a lo mejor también va a dar menos 1 perdón más 1 más 1 también aquí me da más 1 y aquí ya me da menos 1 eso era para una una función una de las funciones de mi familia de funciones pero puedo tener yo para otra familia de funciones puedo tener también probarla en esas entradas y por ejemplo puede que esta f2 me dé exactamente lo mismo pero bueno se supone que es una función diferente hay algo que lo diferencia de f1 pero para este conjunto de datos lo hacen igual y así puedo tener un f3 y a lo mejor ese f3 si ya cambia un poco y así yo voy a tener todos los posibles valores que mi familia de funciones genera para estos datos específicos pero ahora si yo ya me agarro a analizar todos estos datos cuáles realmente si son diferentes o sea cuáles realmente si son diferentes uno del otro aunque mi familia esta puede ser muy grande o sea puede ser infinita hasta puede ser infinita puede que no genere todas las diferentes posibles por ejemplo cuál es el número máximo de dicotomías que puedo tener o sea cuál es el posible número máximo de asignaciones o sea de patrones de esta forma que puedo tener el número de f's no necesariamente o sea el número de patrones que tengo van a ser 2 a la 4 en este caso 16 como estaban diciendo o sea son todos los posibles valores de más y menos 1 que puedo yo asignarle a mis este a mis este conjunto de entradas específicos y mi cardinalidad de mi f puede ser hasta infinita pero puede que no genere los 16 los 16 patrones distintos por ejemplo una red neuronal nada más de una neurona de dos neuronas de entrada y creo todos de salida es el XOR cuando no genera el XOR es un caso muy famoso de cuando una red neuronal no puede generar el XOR que es un patrón específico de valores de salida entonces este conjunto de dicotomías que genera una familia van a ser de todas estas 2 a la N posibles asignaciones que puedo tener cuantas en realidad si puedo generar para este conjunto de datos en específico de nuevo otro caso extremo si mis X1 X2 X3 así resulta que yo todas valen lo mismo o sea resulta que X1 es igual a X2 resulta que es igual a X3 y resulta que es igual a X4 ¿cuántas dicotomías puedo puede este pueden pueden generarse en este en este caso? dos ¿no? ya serían dos si una está cercana o sea porque pues a lo mejor con que haya dos funciones que una generan más uno para este mismo número y otra genera menos uno pues ya podría generar la dicotomía de puros más unos y la dicotomía de puros menos unos pero este pero no puede generar ya ninguna otra ¿no? porque estamos también asumiendo que nuestras funciones son deterministas ¿no? o sea nada más da la misma salida la misma salida para la misma entrada este siempre ¿no? entonces eso pasaría si fueran si todas estas X en realidad fueran la misma o sea nada más podríamos generar dos dicotomías ¿si ya queda un poco más este un poco más claro? y ahora y ahora de hecho eso es importante porque ahora vamos ya utilizando esta familia de funciones pues ahora vamos a definir como la función de crecimiento de mi familia de funciones que va a depender de N que es el número de X que tengo entonces el valor de la función de crecimiento para un cierto número de puntos va a estar dado como la cardinalidad del conjunto de dicotomías que puede generar mi familia de funciones pero donde yo puedo maximizarla con respecto a escoger los puntos en donde voy a probar mi familia de funciones o sea yo ya voy a escoger los puntos de manera tal que le ayude a mi familia de funciones o sea yo quiero generar la máxima número de dicotomías que puedo por ejemplo aquí definitivamente no escogería los puntos que fueran un solo punto en realidad porque ahí siempre nada más voy a tener dos dicotomías pero a lo mejor también no voy a poner mis puntos que sean coplanares por ejemplo o sea que estén en la misma línea o en el mismo plano o sea también podría dificultarle de generar dicotomías a mi modelo entonces voy a tratar o sea esto lo que está diciendo es voy a escoger a mis puntos o sea ya ahora son cualquiera de mis N puntos pero donde le vaya los puntos donde le vaya mejor a mi familia de funciones o sea donde sí pueda generar el mayor número de dicotomías que se pueda y eso es como va a estar definida mi función de crecimiento entonces ahorita espero que ahorita vamos a ver un par de ejemplos y espero que con ese par de ejemplos se aclare también un poco más estas definiciones pero hasta este punto también no sé si tengan duda con esta definición de función de crecimiento también por ejemplo es claro que la función de crecimiento siempre a lo más es dos es cuántos a lo más la función de crecimiento o sea si yo quisiera una cota superior de la función de crecimiento para todo N cuánto es a lo que lo que es menor o igual esta función de crecimiento ahora tengo N puntos N puntos que en un etiquetado pues va a ser una cadena de más unos y menos unos de longitud N para cada uno de esos para cada uno de esos N puntos dos a la N entonces son dos a lo máximo puedo generar dos a la N etiquetados de nuevo aunque mi familia sea infinita y etcétera lo que tenga entonces a lo más es dos a la N pero puede ser que sea menor y es lo que vamos a tratar de identificar y aunque ahorita aquí estamos tratando de ayudar de hecho esto es muy imposible porque está definido aquí como un max es para que pueda demostrarse ese teorema de Bapnik-Czernovellensky que es aplicar Hothfin a este tipo de estructuras aquí es muy importante poder encontrar una cota superior de cuáles son las más dicotomías que puede generar independientemente del conjunto de puntos que tengo entonces por eso es que se utiliza aquí este max de que queremos una cota de la complejidad de la familia de funciones pero hasta ayudándola o sea qué tan buena eres generando un etiquetado que me pidiesen pero aún yo te voy a ayudar para que aunque los puntos están escogidos para que a ti te beneficie de hecho igual ya aquí paréntesis yo creo que es una de las cosas donde a lo mejor se puede hacer progreso teórico que no se ha podido hacer ya en varias décadas o sea tal vez en ajustar aquí un poquito esto para que no sea tan 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 general o sea que que dependiendo de la de la de la x a la mejor de la familia de entradas se pueda mejorar un poco esto pero bueno esto igual yo también lo hablaremos un poquito después entonces este pues vamos a ver el primer ejemplo de una familia de hipótesis y cuál es su dimensión cuál es su su función de crecimiento pero si quieren tómense cinco minutos de descanso y llegamos a eso bueno entonces vamos a ver el primer ejemplo de una familia de funciones y cuál es su función de crecimiento entonces aquí la familia de funciones les llaman rayos positivos y como va a estar definido por un por un parámetro esa familia de funciones toma valores ahorita el dominio es en los reales nada más o sea toma valores de r a más uno y menos uno es una la entrada pues es sencilla es una sola variable y de salida es más uno y menos uno y como va a estar definida esa función es como la función signo de x menos a o sea que esto a grandes rasgos es que a partir de a todos los valores de x que sean más grandes que a los va a etiquetar como más uno y los valores que son menores que a los va a etiquetar como menos uno como es la función signo que toma valores de más uno cuando el valor es cero mayor y menos uno cuando es menor que cero entonces el que esté aquí restando menos a nada más le está poniendo como un shift a la función o sea y ahora el x tiene que dominar a esta a tiene que ser más grande para entrar a los valores positivos entonces es una función que a partir de a va a generar valores de más uno y menor de a va a generar valores menos uno ahora aquí lo primero que ver es importante es que la cardinalidad de esta familia de funciones de cierta forma pues es infinita o sea uno especifica este parámetro a y hay un número infinito de infinito continuo también se vieron lo de cantor de ver este no contable de ver cuáles son los posibles valores que puede tomar a entonces nuestra cardinalidad es infinita entonces aunque es una familia muy sencilla pues ya lo que habíamos hecho la vez pasada pues ya no aplicaría entonces por eso es que estamos haciendo todo esto entonces bueno ya tenemos la definición de nuestra familia de funciones de los rayos positivos y ahora lo que queremos ver es cómo vale cómo vale la función de crecimiento y cómo cambia con respecto a n entonces vamos a vamos a empezar así poquito a poquito poquito a poco porque este es el primer ejemplo vamos a ver cuánto vale la función de crecimiento para cuando n vale igual a 1 entonces qué es que valga n igual a 1 que nada más tengo yo un solo punto o sea tengo un solo punto que puedo escoger ese punto para beneficiar a que genere todas las dicotomías pero este pero pues no hay mucho ahorita que por dónde moverlo pero bueno lo segundo es que pues vamos a ver por ejemplo agarro aquí un punto cualquiera ese es mi x mi x1 yo quiero ver cómo es mi función de esta de crecimiento entonces cuántas posibles dicotomías puedo generar para este para este punto si puedo generar la más 1 y menos 1 porque por ejemplo tengo una familia de funciones nada más escogiendo a que sea mayor que x1 y me va a generar la menos 1 o sea esto es cuando a es mayor que x1 y también puedo generar ahora la más 1 cuando cuando a es este menor o igual que x1 entonces yo puedo de mi familia de funciones puedo generar las dos dicotomías que necesito para un solo punto entonces aquí yo puedo generar aquí si vale si vale 2 esta la familia de funciones y ahora está todo todo revuelto y ahora cuánto cuánto vale igual la función de crecimiento que de nuevo son cuáles son todas las posibles dicotomías que yo puedo generar para dos puntos donde yo puedo suger esos puntos y tratar de generar todos los posibles etiquetados posibles definitivamente no voy a poner los puntos encima de uno o del otro porque ya sabemos que eso causa problemas aquí cuántos etiquetados puedo abrir al máximo 4 para los dos a la 2 entonces vamos a poner nada más separados vamos a poner x1 y vamos a poner por aquí este x2 entonces puedo generar todos los etiquetados y vamos hasta empezar poco a poco puedo generar el más 1 más 1 nada más poniendo el a menor que ambos o sea poniendo el a menor que ambos puedo escoger aquí un a y ya esto me va a generar el más 1 o más 1 puedo escoger ahora puedo generar el menos 1 menos 1 pues también voy a poner el a después de eso entonces si hay una función que puede generar ese etiquetado puedo generar el menos 1 más 1 si no donde pongo el a en medio entre los dos cualquier valor que esté entre los dos y puedo generar el más 1 menos 1 y ya nada más me faltaría uno para así generar todas las todas las todas las dicotomías que sería el más 1 bueno este verde no se ve nada este bueno otra murada bueno no otra roja naranja creo que tampoco se ve tanto más 1 y menos 1 puedo generar esa esa ya no se puede porque para escoger que a etiquete como más 1 a este punto tiene que estar menor que ese número y entonces eso ya hace imposible que el siguiente lo puede generar como menos 1 entonces aquí cuántas cuántas dicotomías pude generar para y puedo ajustar mis puntos para tratar de sí llegar a a las 4 o sea porque podría alejarlos o ponerlos allá no puedo hacer nada o sea no puedo poner mis puntos en otra posición de manera tal que se incremente el número de dicotomías entonces pues esto sí lo que veo es que aquí la función de crecimiento para 2 es 3 y para y para este y para no lo haremos para 3 bueno vamos a hacer para 3 también y luego para 3 cuántos creen que cuántas dicotomías creen que que serían mande no no ya son un poco ya son un poco más o sea de nuevo aquí el ejemplo ya vamos a hacer el caso general porque si no está muy telachudo o sea supongamos que ya lo queremos hacer para n o sea queremos ver cuánto vale para n e igual pongo mis puntos voy a ponerlos este pues también nada más no encimados ninguno o sea todos separados uno del uno del otro y voy a ver todas las posibles dicotomías que puedo que puedo este que puedo generar entonces cómo puedo generar diferentes dicotomías con esta familia de función pues escogiendo un A entonces si escojo mi A atrás de todos los puntos me va a generar la de todos más unos si la pongo adelante de todos los puntos me va a generar todo menos unos pero ahora ya cuando le empiezo a poner entre los diferentes intervalos que forman los mismos puntos pues me va a generar dicotomías diferentes o sea si lo pongo aquí pues ya va a etiquetar como más a todos estos y nada más este se va a quedar como menos uno cuando la pongo aquí me va a generar como más a todos estos y estos va a quedar como menos dos y ya no puedo y no puedo generar otra dicotomía o sea ya la primera que pongo aquí más uno ya están todos los que están adelante de él están forzados a ser más unos entonces por eso es que pues en realidad entonces como puedo como hay n más un huequitos donde puedo poner mi A y eso es lo que va a generar las dicotomías distintas entonces este esta esta función pues es n más uno o sea va a crecer como como n como n más uno a pesar de que pues a lo máximo podría valer dos al n entonces está muy por abajo de de este de la cantidad completa de de combinaciones que podría generar entonces aquí o sea como que si se empieza a quedar claro pienso yo de que esta definición de función de crecimiento como que si da una indicación de que tan complicada es la familia de funciones o sea una familia de funciones más complicada pues si debería de poder generar cualquier etiquetado que uno me pidiera porque aquí en mi ejercicio de machine learning pues me llegan datos y me llegan datos con etiquetas y yo estoy tratando de encontrar una función que trate de minimizar el error de esos datos y esas etiquetas pero por ejemplo si quiero usar una familia aquí como en este caso de un rayos positivos pues se va a ver que mi error puede ser este muy grande o sea lo más puedo generar este estas n más uno etiquetados y si resulta que mis datos venían con uno que no eran estos n más uno etiquetados pues ya no lo va a poder este clasificar este bien ninguna de las funciones infinitas que tengo en esos rayos este positivos o sea hay un montoncísimo de etiquetados que no puede generar y si de esos caen en mi conjunto de reglamento pues no los voy a poder este no los voy a poder este generar entonces no sé si tengan una duda con esto de los de los rayos positivos uno ahora muy positivo uno muy parecido es este son los los intervalos positivos ahora igual es una función que igual va de r a más menos uno pero ahora va a definir como más uno o sea ahora va a estar definida por dos por dos hiperparámetros a y b o dos parámetros a y b y lo que va a hacer es que si los puntos están ya se ha cerrado o abierto vamos a ponerlos cerrados si el punto cae dentro del intervalo pues se clasifica como más uno y si el punto cae fuera del intervalo se clasifica como menos uno entonces este pues igual en este tendríamos que hacer el mismo ejercicio por ejemplo aquí vimos que para esa función de crecimiento para dos ya no alcanzó los cuatro que querían esta ya es un poquito más complicada tal vez uno esperaría que si ya alcanzara los 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 cuatro a no para dos entonces igual yo escojo mis puntos los voy a poner separados voy a poner aquí x1 x2 y aquí el que teníamos problema era cuando este valía menos uno y este valía menos uno pero ahora aquí ya aquí si lo puede generar ese etiquetado esta función ¿o qué tendría que hacer? exactamente no nada más tendría que estar x1 dentro de ese interval y ya este y ya quedaría pero ahora este digamos si si hiciera mdf para tres también el máximo serían ocho ¿no? aquí hay algún etiquetado que se les ocurra que se les dificulte a este a este modelo a esta familia de modelos exactamente si aquí este lo ponemos negativo y este positivo y positivo pues ya estamos forzando a que el intervalo abarque estos dos pero ya este queda este este queda bloqueado ¿no? y pues resulta que creo que si este es el único que no puede entonces este sí sería siete y ya no alcanzaría a generar todas las dicotomías para 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 ese y ya en general pues también es un ejercicio de de combinatoria un poco si ya nos si ya nos dan este la función de crecimiento de esa de los intervalos para n pues igual o sea ponemos nuestros puntos x1 x2 y así sucesivamente x3 x4 xn y aquí si hacemos un ejercicio parecido al pasado lo que vamos a ver es que las diferentes dicotomías que podemos generar es de en qué parte igual dentro de estos intervalos que generan los mismos puntos ponemos el valor de a y el valor de b o sea por ejemplo si aquí pongo a y aquí pongo b pues todos los puntos que están adentro van a ser positivos y los que están afuera son negativos pero puedo ponerlo aquí entre otros dos puntos entonces para cada par de puntos dentro de los intervalos y afuera de los intervalos que escoja me va a generar una dicotomía diferente y no voy a poder generar más dicotomías distintas a las que a las que son a las esas que que son más que otras dos a ver si me dicen de nuevo no sé si ya me estoy yendo muy rápido pero por ejemplo si aquí genero pongo a aquí y b acá pues esto que va a hacer va a generar las dicotomías donde estas son más y todas las de acá son menos todas las demás son menos pero por ejemplo si aquí muevo este intervalo dentro de este subintervalo que generan los puntos no va a cambiar para nada esa dicotomía si van a ser funciones diferentes porque ya está cambiando a y está cambiando b pero no está afectando a la dicotomía que estoy generando cuando va a generar ya una diferente dicotomía es cuando este intervalo salta ya uno de los otros puntos que están en mis puntos que estoy tratando de generar las dicotomías y ya me va a generar una dicotomía distinta entonces ¿cuántas diferentes de esas pueden haber? pues de nuevo es por eso es SN en dos y de hecho está SN más uno en dos que son de todos los posibles puntos donde puedo escoger mis posiciones donde voy a poner el fin y el el inicio y el fin de mi intervalo y pues tengo SN más uno en dos posibilidades para escoger esos esos puntos y de hecho aquí creo que faltarían faltan un par ¿cuáles serían? porque digamos que todas todas estas tienen al menos una positiva ¿no? o sea tienen este o sea por ejemplo aún en el caso más extremo y aquí como son combinaciones o sea no puedo poner que bueno ya estoy dando el tip no puedo poner los mismos dos fines que define el intervalo en el mismo espacio de intervalos que generan los puntos o sea aquí lo que estoy tratando de decir es más vamos a hacerlo para un ejercicio en concreto porque ya lo estoy explicando supongamos que nada más son cinco puntos ¿no? son de X1 X2 X3 X4 ¿no? nada más son cuatro puntos entonces este y a lo que me refiero que son los espacios dentro de los intervalos pues este es el espacio uno este es el espacio dos este es el espacio tres pero este ya es un espacio fuera del intervalo cuatro y este es el espacio de este cero ¿no? entonces ahora esta combinatoria de que era N más uno en dos que en este caso serían cinco en dos pues lo que va a hacer es agarrar generar todas las posibles pares de estos valores moraditos que están entre cero y cuatro de estos espacios por ejemplo cualquiera que agarre por ejemplo que agarreara que agarreara que agarreara el cero y el cuatro pues entonces eso quiere decir que va a poner el A en el espacio del cero y el B en el espacio del cuatro entonces esto generaría la dicotomía de todos más unos porque todos estarían dentro pero ahora si me agarro otro par distinto por ejemplo que me agarre el uno y el tres entonces ahora pondría el A en el espacio del uno y el B en el espacio del tres entonces esto me generaría la dicotomía que tendría más uno X2 y X3 y X1 y X4 tendrían menos uno entonces así para cualquier par de los espacios que yo agarre que son N más uno espacios porque se contemplan los de adentro de los valores y los que están afuera en los extremos pues ya entonces esto me va a generar todas dicotomías distintas pero aparte aquí falta uno que no que no viene contemplado en esto que es que es todos negativos que es poner el intervalo dentro de cualquiera de estos espacios o sea si yo pongo mi intervalo dentro de cualquiera de esos espacios pues todos los valores van a estar afuera de ese intervalo y entonces ese es el de puros negativos entonces aquí sería un más uno que extra que le faltaría entonces esa sería la familia la familia de funciones de esto sería la función de crecimiento perdón sería N más uno en dos más uno pero de nuevo o sea esto es polinomial o sea esto crece de manera este de manera polinomial cuando el número máximo de dicotomías puede ser 12 a la N entonces de nuevo insisto en que si hace sentido esta definición de complejidad de una familia de funciones con respecto a Machine Learning porque precisamente habla de que tanta flexibilidad tiene para asignar diferentes etiquetas a los puntos que estoy considerando entonces puede que sea una función infinita aquí ya está con dos parámetros pero aún para un número de puntos finito puede no generar todas las posibles dicotomías que se necesiten y mientras más complicada la función pues a lo mejor si ya más dicotomías puede generar este la familia ¿no? ¿y nos interesa tener una buena cantidad de dicotomías porque alguna de esas puede ser la buena puede ser la que viene en los datos precisamente básicamente un valor bajo en esa función de M es que es muy rígida en la familia ¿no? en la familia si te vienen muy variados y mezclados los datos vas a tener performas diferentes para cada elemento de esa familia o sea no te va a dar lo mismo para variar sí sí es así precisamente eso lo que dice es que dependiendo de la distribución que vengan los datos puede llegar un conjunto de entrenamiento donde esa familia no va a poder generar todas las etiquetas que vienen en ese conjunto de entrenamiento o sea puede va a ser grande aún en el conjunto de entrenamiento hay por ejemplo en ese curso de Mostafa todavía hay otros varios ejemplos de dimensión BC hay un par que son que son interesantes por ejemplo hay uno que es la dimensión porque ambas estas familias de funciones aunque sí ya son infinitas también nunca las van a ver en un curso de Machine Learning normal introductorio porque no son útiles para nada pero ya una primera que sí es útil que también no me acuerdo si viene en el curso pero al menos en el libro creo que sí viene tampoco ya no me acuerdo pero bueno igual cuando lo estén estudiando me dicen si viene creo que en el curso es donde si viene la dimensión BC de los modelos lineales o sea cuál es la dimensión BC y eso sí ya se usan y sí son muy importantes en la actualidad y todo voy a tratar de hacer énfasis por qué también con un poco de choro que tengo por allí pero la dimensión de los modelos lineales o sea de nuevo un modelo lineal es una función así de un vector X de entrada donde son pues así A1X1 más A2X2 y así hasta ANXN y más un bias entonces este es un modelo lineal o sea toda la entrada la función depende lineal de manera lineal de todas las de todas las features del vector que estamos analizando entonces la dimensión BC de estos modelos es N más 1 y también la demostración es corta pero no es fácil o sea no es fácil si no saben álgebra lineal o sea con álgebra lineal es como puede demostrarse les digo es corta pero no fácil ¿no? y si la vamos a ver no sé si ahorita pero si no en el viernes también estoy decidiendo si ponerla dentro de la clase o ya estoy echando todo lo he hecho a los viernes y ya se está llenando un montón a ver si si nos alcanza ya va a ser más clases los viernes que otra cosa pero bueno ahí podría ponerla pero bueno ya es un modelo y la que sí está mucho más difícil yo alguna vez intenté leer el paper pero no lo acabé es calcular la dimensión BC de redes neuronales normales o sea también se puede calcular la dimensión BC de redes neuronales normales que tiene que ver con la profundidad y también tiene que ver con el número de parámetros que tiene la red neuronal entonces está interesante pero bueno ahorita como que sí es posible calcular esta dimensión BC aún para modelos que son relevantes en la actualidad también hay un modelo que antes era muy a mí me gusta mucho porque su teoría es muy fundamental es el que les decía de los de los SVM de los support vector machines entonces también aunque ya ahorita por ejemplo los que trabajan en industria dicen ah ya me enojo internamente pero no digo no digo no digo nada y como siempre les digo uno nunca sabe cómo viene la teoría o sea lo que redes neuronales hubo mucho a años que tuvieron sus años oscuros no sé si lo han escuchado donde la gente decía que no servían las redes neuronales o sea ya sabe tenemos más hardware y más datos y pues resulta que no que sí que sí era de hecho ahí cuando estaban en su boom las SVM hablaban feo de las de las redes neuronales entonces este uno nunca sabe y hay intuiciones de por qué todavía esos modelos pudieran ser este pudieran ser relevantes su teoría es muy la desventaja que ahorita tienen ya que estoy echando el choro es que toma mucho tiempo entrenarlos entre otras cosas pero bueno entonces sí se puede ¿la dimensión BC es el valor de nuestra función de crecimiento? apenas la vamos todavía no la definimos sí perdón de hecho gracias por decir ahorita toda la función de crecimiento se puede calcular para todos esos y aquí ya va la definición aquí vamos a vamos a definir este vamos a definir la dimensión BC si viene aquí sí aquí está entonces lo primero la primera cosa que vamos a definir es uno que le vamos a llamar el breakpoint punto de quiebra supongo que va a ser el n o el k para el cual ya la función de crecimiento no alcanza el 2 a la n o sea por ejemplo el breakpoint para el modelo de los rayos positivos era 2 o sea en 2 ya no podía generar todas las posibles dicotomías y el breakpoint para los intervalos era 3 entonces va a ser el primer n o k donde ya no puede generar todas las posibles dicotomías que pudieran haberse entonces ese se le va a llamar un breakpoint y después aquí hay un resultado que también está bien bonito este es un resultado que existía antes de toda esta teoría de 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 novenkis que era combinatoria de cuántas formas se puede hacer una pizza con diferentes un montón de cosas que he tratado de buscar ese ese problema así tal cual y no lo he encontrado y también no lo he generado yo que también se podría generar pero está bien interesante pero bueno aquí en nuestro contexto lo que dice ese teorema sigue muy a grandes muy a grandes rasgos lo que dice es que si la función de crecimiento tiene un breakpoint o sea si k es un breakpoint para mi función de crecimiento así como era el caso para los rayos positivos y para los intervalos que el k era 2 y 3 respectivamente entonces si yo quisiera hacer este mi n más este ya cuando quiero ver el valor de la función de crecimiento para n es más grandes entonces esa función de crecimiento necesariamente es polinomial y en realidad y es polinomial es n elevado al al breakpoint que que identificamos entonces eso como que lo que dice es que a pesar de que el número máximo de dicotomías es 2 a la n si ya hay un breakpoint conocido entonces esto hace que colapse definitivamente el conjunto de posibles dicotomías que puede generar la demostración esta si es un poco elaborada pero no necesita conceptos matemáticas así como de álgebra lineal para entenderse esta si se puede explicar así con es con pues con argumentos o sea como con puros argumentos este lógicos se puede se puede hacer esta demostración entonces esta si si ya la hacemos la la siguiente clase ya no la paso a los viernes porque ya estoy pasando muchas cosas a los viernes creo que el año pasado si la pasé al viernes pero este pero ahora no la voy a pasar al porque el viernes la vez pasada no demostré las otras cosas que les estoy hablando entonces ahora esa si quiero hacerlas allí que bueno igual disculpen por toda la teoría ya vamos a llegar a hacer más que ustedes hagan más código yo no hago tanto código pero ya vamos a llegar pronto posiblemente el siguiente clase de código como que para al menos una base chiquita para ya todo el código o demás que les pida ya no estén tan tan este pues sin tanto conocimiento de eso entonces va a ser como un chorito rápido de PyTorch para para que hagan sus modelos entonces resulta que colapsa polinomial o sea si tenemos un breakpoint el número de dicotomías colapsa a polinomial y vamos a ver esto porque es bien importante y de hecho ya ahorita lo voy adelantando un poco porque con toda esta teoría lo que vamos a lograr es que en esa cota de la unión o sea en eso que hicimos de la cota de la unión donde habíamos puesto la cardinalidad de la familia de funciones luego multiplicado por el bound de de Hothring vamos a sustituir a esta cardinalidad por la función de crecimiento entonces vamos a tener si logramos hacer eso y la función de crecimiento es este es polinomial con el número de datos y el Hothring es k exponencial con el número de datos pues está compitiendo una exponencial con una polinomial entonces también va a dominar rápidamente la la exponencial entonces podemos garantizar generalización aun cuando la familia de funciones sea infinita pero en este caso porque tiene una dimensión bc finita para un breakpoint este específico ahorita lo lo vuelvo a repetir eso en la diapositiva que teníamos entonces ya para terminar con las definiciones vamos a a decir que la dimensión bc de Vapnick y Chernovenkis de una familia de hipótesis f y que le vamos a denotar como la dimensión bc de f va a ser el valor más grande de n para el cual si todavía podía generar todas las dicotomías que en el caso sería el breakpoint más pequeño menos uno que por ejemplo aquí puede haber un montón de ejercicios que ayudarían a entender esto un poco porque por ejemplo si tenemos un breakpoint para un valor de n ya cualquier valor más grande de eso también no podemos generar todas las dicotomías sería imposible también pero es un ejercicio que a lo mejor vale la pena que se haga no sé si sí quedó clara esa aseveración o sea por ejemplo aquí en el caso de los estos intervalos ya vimos que para m igual a 3 ya teníamos un breakpoint o sea ya aquí no se pueden generar todas las dicotomías podría ser que para un n mayor que 3 si se pudieran generar todas las dicotomías y por ejemplo qué argumento podrían podrían dar para eso puede ser un ejercicio de tareas creo pero bueno ya que estamos en esto como que qué argumento podrían dar o sea que de nuevo si yo si pido mf de 8 como ustedes pueden asegurar que ese definitivamente es menor que 2 a la n exactamente no 8 puntos necesariamente tienen un subconjunto de 3 y si ese subconjunto de 3 le pongo la dicotomía que no podía generar el de 3 nada más por sí solo pues ya no va a poder generar las de 8 ¿no? entonces ese es el ese es el argumento entonces este pues ya la dimensión BC pues es eso y bueno y ya va todo bueno eso también es parte de la teoría pero ya este es el resultado y ven es bien viejito o sea es este ya hace ya muchos años y pero luego de nuevo aquí aprovecho para darlo porque te da un montón de intuición para cuando ya estás aplicando Machine Learning ¿no? es como que lo que yo insisto pero bueno lo que y por eso muchas de las cosas técnicas las voy a dar aparte para que no este pues detengan también mucho de lo que les interesa aprender o que nos interesa aprender a todos entonces lo que lo que dice este teorema es que igual aquí de hecho hasta estos técnicos sup es de superior pero lo supuesto se puede ver como la unión o sea igual la unión de todas las este funciones en mi familia de funciones la probabilidad de que alguna de todas estas se equivoque más de un epsilon para un dataset que tiene n valores de tiene cardinalidad de n o sea se muestraron n valores para el conjunto de entrenamiento va a estar menor igual que lo que ya más o menos como ya lo teníamos en Hotfing o sea algo que crecía caía exponencialmente con n pero ahora en vez de estar multiplicado por la cardinalidad va a estar multiplicado por la función de crecimiento y aquí multiplicado por un 2 no se preocupen de donde aparece entonces pues es esto que dice precisamente lo que ya había mencionado hace ratito que si esto es polinomial o sea si esto es n a la dimensión bc o sea si es n a la dimensión bc y luego eso lo estamos multiplicando por e a la menos un octavo de epsilon al cuadrado n pues si va a haber bueno aquí sería n mayúscula pues si va a dominar esto o sea esta está cayendo exponencialmente y este está creciendo polinomialmente nada más igual hasta lo debía haber traído pero es bueno hacer un ejercicio de que pues calculen estas dos funciones hasta en matemática o en Python o en MATLAB donde sea y que grafiquen esta función para un valor de epsilon racional y vean como que tan rápido ya esta función en conjunto baja a cero y por ejemplo ya se puede ver que que este que por ejemplo hasta había una regla de dedo que por ejemplo unas 10 veces la dimensión BC cuando n valía esto este ya este error se hacía muy pequeño ya este error era lo suficientemente pequeño entonces hasta mucho tiempo así como que esto era lo recomendaban de datos que necesitabas para tener más o menos buenas garantías de de este de generalización o sea si llegaba alguien y con 20 datos y tú hacías una red neuronal con un millón de pues si decías no manches no o sea no voy a poder este pues si no va a servir de nada entonces este pero precisamente esto es lo que está diciendo y entonces que hay como que dos fuerzas que están este hay dos fuerzas que están que están peleando aquí una es la complejidad de la función y otra es el número de datos que tenemos para entrenar o sea son dos factores que tenemos que tomar en cuenta y están peleando mientras más complicada es mi función más datos voy a necesitar para poder dar garantía de generalización pero también al mismo tiempo yo quiero que mi función sea lo más complicada posible pues para poder sí encontrar mi función verdadera pero tengo este problema de que si es demasiado complicada pues en realidad voy a tener mucha varianza en este en la función que se va a escoger de esa familia tan complicada porque como mi conjunto de datos es finito pues entonces no necesariamente como tengo muchas opciones de funciones que puedo agarrar para para esos datos pues entonces es probablemente alto que no sea la función a la verdadera que me interese que me interese calcular ¿no? entonces este pues es un resultado así muy importante y me da esta moraleja o sea también me da de cómo puedo o sea muchas veces hasta hay gente que he escuchado que sí tiene su razón de ser pero es con muchos caveats y digamos que se tiene que explicar claramente pero también hay un teorema cuando veamos las redes neuronales que es su potencial como aproximador o sea de que puede aproximar cualquier función que es continua entonces eso pues de cierta forma parece bueno porque si nuestra función verdadera es continua pues va a estar dentro de esas funciones continuas que una red neuronal podría ajustar pero ya también está este peligro de que pueda de que sea extremadamente flexible de que ya no nos dé estas garantías de generalización igual ya para para acabar hoy también voy a dar un ejemplo también ese es tomado de Mostafa a ver si no me si no me equivoco ah bueno no bueno sí es que creo que el otro era más importante pero este pero bueno ahorita rápidamente a ver y también para que queden claros los conceptos entonces vamos a poner un ejemplo así de juguete de hecho aquí con Mostafa piden que lo programen ahorita yo no voy a pedir que lo programen pero igual hasta valdría la pena pero este supongamos que la función verdadera o sea aquí ya voy a poner la función verdadera es una función coseno es una función coseno y digamos que que en el intervalo no sé en el intervalo que sea o sea digamos que esta es la función f verdadera que yo quiero predecir esta es la función f verdadera que quiero predecir y voy a tener dos familias de funciones o sea voy a tener mi familia de función f1 que va a ser una constante f1 va a ser familia de constantes o sea es una constante o sea eso que quiere decir que f de x es igual a una constante c o sea digamos cualquiera de alguna función es esta sería una de esa familia de funciones sería una raya y la f2 va a ser una familia un poquito más complicada o sea va a ser mx más b ahora va a ser una recta entonces ahora esas van a ser la función de rectas que yo puedo tener o sea puedo tener una recta entonces lo primero que debería de ser claro es que si yo ya sé de antemano cuál es la f que voy a ajustar como en este caso es la c o coseno perdón no sé cuál es claro que la mejor función que se va a aproximar a esta función con menos error error cuadrático por así decirlo pues va a ser alguna de estas algunas de las que están en el modelo lineal o sea posiblemente no sé a lo mejor esta que está así y cuál es la mejor la mejor función constante que puedo tener para minimizar el error también ahí se puede hacer el ejercicio de optimización hasta es un buen ejercicio de cálculo pues posiblemente es aquí en cero la que pasa por aquí pero aquí en Machine Learning y lo que quiero hacer relevancia con este ejemplo y lo que hace Mostafay en el curso en ese ejemplo es que no estamos con este problema de optimización aquí no conocemos a la función seno que es la que queremos resolver o sea lo que tenemos son datos y a partir de los datos es de los que queremos sacar nuestra predicción entonces vamos a suponer que ahorita estamos también en un caso medio extremo donde nada más nuestro conjunto de entrenamiento consiste de dos datos entonces pongamos que por aquí por ejemplo hacemos el muestruo y que ahorita la distribución de entrada es uniforme entre entre este entre cero y dos pi no sé entonces supongamos que viene un dato o sea primero hacemos el ejercicio y tomamos dos muestras al azar nos tomamos el x1 y tomamos aquí el x2 sale por acá y vamos a ajustar nuestra función lineal a estos datos entonces nuestra función lineal o sea lo que tenemos es este punto como entrada del conjunto de entrenamiento y este punto como entrada entonces si mi función lineal quiere ajustar esos datos ¿qué recta es la que va a generar? pues va a generar una recta que pasa por estos dos puntos con error cero pero ahora si tomamos la muestra al azar y tomamos por ejemplo ahora sale que el siguiente conjunto de datos aquí es x1 y el otro sale por aquí este no sé hasta por así por acá vamos a poner por acá x2 ahora ¿cuáles son los puntos que tenemos? tenemos este punto y acá tenemos este punto que está acá entonces aquí la recta que nos va a generar es esta que está que está por acá y también si los puntos que hubiéramos generado ahora son con los que corresponden a estos dos la recta que nos quedaría sería una por acá entonces nos genera un chorro de diversidad de curvas porque nada tenemos dos puntos y una recta siempre puede ajustar esos dos puntos entonces tenemos una varianza dependiendo de cuál es el conjunto de datos que tomamos la recta que nos va a dar pues va a ser pues diferente y hay algunas que tienen un error o sea algunas que definitiva esta recta definitivamente tiene un error muy grandísimo comparado con el seno que yo que yo quería ¿no? pero por otro lado si hago mi función este mi función constante por ejemplo para estos dos puntos pues la función constante es una que pasa en medio de estos dos puntos para estos dos puntos la función constante es una que pasa por estos dos puntos entonces en este caso si nada más son dos puntos con los que estoy entrenando y estoy en ese ejercicio que tomo de que estamos suponiendo que vienen de la misma distribución etcétera aquí resulta que la que me genera una mejor generalización es el modelo constante pero de nuevo aquí el énfasis es que no sé la función yo cuál es la que quiero y nada más tengo de un conjunto finito de datos que es a partir de los cuales quiero quiero aprender ahora bueno entonces ahora vamos a también no sé si esto fue muy rápido de hecho es hasta bueno si no sé si tengan duda con este con este ejemplo entonces ahora ya en la realidad como les digo mucha gente este pues como que hasta le ve feo a esto de la best dimension pero yo creo que es muy útil y por ejemplo la función hubo un investigador creo que de Berkeley recientemente porque hay todavía gente que sí le está intentando esto sí ya no es del 71 esto ya es del 2019 eso ya no hace y en teoría esto es relevante entonces él demostró que las funciones deep neural networks no convolucionales así de las normales con activación RELU su dimensión BC está dada por esta por esta expresión donde W es el número de pesos que tiene la red neuronal y L es el número de capas de profundidad que tiene la red neuronal o sea aquí lo primero es que está interesante ver que no nada más es el número de parámetros que tiene un modelo lo que define su dimensión BC lo que pudiera parecer hay otras cosas aquí por ejemplo la profundidad te dice que hace más complicada una función de hecho es un resultado bastante padre porque te habla de que la profundidad de una red neuronal si te está dando más expresividad de la que quieres o sea está multiplicando por N el factor que se necesitaba en este sentido de las dicotomías que estamos hablando pero pero bueno o sea que es por qué ahora el problema de que esto ha tenido un poquito menos relevancia en la actualidad aunque sigue siendo importante porque por ejemplo si entrenamos una red neuronal y ahorita si ya hablemos de las convocionales y pensemos que más o menos la dimensión BC es parecida a esta una red convocional ya tiene del orden de billones de parámetros o sea ya muchas redes que se entrenan en la actualidad pero hasta supongamos que son no sé dos millones de parámetros que tenga la dimensión y que es de una profundidad de 20 capas entonces sería dos millones por 20 más el logaritmo de dos millones estaba por ahí por un 6 o algo así que son la dimensión BC que tiene este modelo entonces esto es lo que uno esperaría es decir pues ahora yo para realmente decir que mi modelo va a generalizar pues yo tendría que agarrarme un conjunto de datos que fuera de estos dos millones o sea que serían 40 millones por 6 que serían no sé ya un chorro pues resulta que no o sea resulta que nada más con dataset por ejemplo este el famoso de imágenes de de donde empezaron a salir los primeros resultados de Deep Learning ¿cómo se llama ese conjunto? no ese todavía es más basiquito ImageNet o sea todavía de ImageNet creo que es de un millón o por ahí así del tamaño del 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 dataset y pues resulta que lo hace bien o sea una red neuronal con este con este conjunto de con este número de parámetros generaliza bien para este dataset ¿por qué se sabe que generaliza bien? porque ya cuando se agarra un conjunto completamente independiente de datos y se prueba pues se ve que sí lo hace lo hace bien entonces lo que uno diría pues entonces ¿para qué me estás echando todo este chorizo? ¿no? que ya llevamos varias horas contemplando la semana pasada y y esta y por lo que yo lo que yo digo es que aunque ya estas cotas sí son muy holgadas o sea lo que logra dar la teoría actual que tenemos es muy holgado o sea en realidad pues resulta que en la práctica se necesitan mucho menos datos para para este para lograr lo que queremos este lo que queremos lograr lo que sí se ve también es que esta intuición de que tratar de hacer el modelo más sencillo puede ayudar o sea y definitivamente va a ayudar por ejemplo aquí este dibujo lo que habla es la precisión la accuracy perdón aquí en el eje son el número de operaciones que se hace para hacer una predicción y el tamaño de la bola es cuántos cuántos millones de parámetros tiene tiene el este el modelo y por ejemplo los primeros modelos o sea los modelos que tienen un chorro de parámetros no necesariamente son los que tienen la mejor acura sino aquí más arriba es mejor entonces mientras utilizas más teoría por ejemplo aquí con resnet que utilizaron este unos tipos de regularizaciones que vamos a ver más adelante que nada más conectas los pesos a capas más adelante se llaman skip connections pues hace los modelos más pequeños y les da mejor precisión todavía después hicieron las inception networks que también es una arquitectura sencilla que se utiliza en las redes convolucionales también con modelos más pequeños también generaliza mejor o sea también aquí la moraleja de la historia diría yo es que si queremos hacer buenos modelos de machine learning tenemos que combatir esta complejidad que pudiera tener un modelo muy general con muchos parámetros introduciendo cosas que correspondan al dominio del problema que hagan que mi familia de modelos sea más chiquito o sea ya sería combinar lo que vimos en la primer clase de este de bias inductivo y combinar eso para hacer modelos más sencillo porque la misma teoría te lo dice o sea mientras el modelo sea más sencillo va a generalizar mejor aunque ya en datos duros todavía ya da cotas muy holgadas a la actualidad o sea también nadie sabe si un genio o ya una inteligencia artificial va a hacer estas demostraciones más holgadas pero yo mi intuición es que esto todavía sigue aplicando o sea que nos falta teoría pero de que todavía va a seguir aplicando en el sentido de que mientras más chico hagas tu modelo pues menos datos se van a necesitar para que generalice bien y también hace sentido si le incluyes a tu familia de funciones este conocimiento del problema pues tiene más sentido que lo estés poniendo un bias que es correcto o sea que es un bias que sí va hacia donde está la función que uno que uno quiere y pues ya con eso le dejamos le dejamos por hoy no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario bueno pues muchas gracias